Este es un corrido que grabamos hace tiempecito A dueto con un amigo de nosotros Y queremos que toda la banda la cante junto con nosotros bien macizo Comienza con los 500 caballos de fuerza que no la ha escuchado también ¡Dale, variante! Queremos que esta noche toda la gente nos ayude a cantarlo Y que se escuche macizo y dice 500 caballos de fuerza Venga, nunca malo y soy de ¡Eso, hombre! Me gustan las viejas, las armas, carreras ¡Chulada! Siempre me pasión por la raya ¡Me gusta! ¡Eres verdad! No traigo el motor arreglado Pero... ¡Y me gusta! ¡Y arriba! ¡Puebla, mi compa! ¡Y ni con los caballos de fuerza Vale con cabalos Soy de Julián ¡Y soy de Julián! ¡Me gustan las viejas, las armas, carreras, la velocidad! ¡Ustedes! Siempre me pasión ¡Eso! No traigo el motor arreglado Pero bien animado Pero bien animado Y me gusta ganar ¡Permítame que no interrumpa! Escuche su gusto Soy de Mazatlán Me gusta pasear las plebitas Correr en mi va y perla Acababan de escuchar Los ángulos, luz, los hoteles Y rancho, mujeres No sé disfrutar Panezco la vida de un junior No lo ocupo ninguno Para trabajar ¡Era se ve! ¡Era para decir! ¡A ver si es cierto! ¡Creo que vamos! Mi va y per está enterado Y no he encontrado ningún rival No saben que me llamaron Eres suelado Que el culiacán De pronto nos arrancamos Y aquí el camaro ¿Y dónde están los alterados Del camaro, compa? ¡Era se pasa el rey ¡Era para decir! ¡Era si suena, mi compa! ¡Era si se muestra! Quisiera pedir la revancha Tengo mil palabras Perder o ganar ¡Ay, tengo un corbel arreglado! ¡Nadie me ha ganado! ¡Lo quiere calar! ¡O si quiere nos enfiestamos! ¡Nos vamos al rancho! ¡Papistear o pelear con emoción! ¡Mucho dinero con los extranjeros! ¡Me voy a conectar! ¡Agranezco la invitación Me gusta la acción Y como me ha tratado Llevamos a alguna muchacha Música de banda Para festejarnos Quiero conocer aquel carro Del que ha platicado Que me va a ganar De pronto llegamos al rancho Un corbel alterado Me muso a pensar Le tomaré la palabra De la revancha Quiero apostar Usted dice ¿Cómo y cuándo? Y los arreglados Para empezar Se calientan los motores Revoluciones Para arrancar Luego de soltar el cambio Mire que va a ir per Y bien atras ¡Y bien atras ¡Oriente! Y no puedo Comerir la cincuente A mi costa Quiero que Yo estoy con el sorteado De Puebla, Chicago Pero no los escucho Muchas gracias Muchas gracias Que bonito